En el club confían en una temporada espectacular del brasileño. La llegada del francés puede suponer una gran noticia para Rodrigo, por contradictorio que parezca. En el club se frotan las manos ante lo que está por venir. El Real Madrid está trabajando para conseguir el fichaje de Mbappé. Las posibilidades de que llegue este verano son grandes, lo que le haría tener a los merengues una delantera letal. Kylian se sumaría a Vinicius y Rodrigo, que en las últimas temporadas han mostrado una progresión brutal, hasta situarse entre los mejores jugadores del mundo, por calidad y por números. Sin embargo, en el club se cree que Rodrigo todavía no ha dado el salto definitivo. Consideran que puede tener unas cifras goleadoras mucho más abultadas, y junto a Mbappé puede explotar. Muchos pensarán que tener tanto talento junto puede despertar envidias, individualismos y egoísmos, pero era lo mismo que los antimadridistas decían de la BBC cuando se hinchaban a marcar. En el Santiago Bernabéu cree que aquello se puede repetir, y que la presencia del francés hará que el brasileño haga crecer de manera más que abultada su cuenta goleadora. Es más, tienen la sensación de que Vinicius, Rodrigo y Mbappé pueden superar los registros goleadores de Cristiano Ronaldo, Benzema y Vale como tridente, y hacer historia en el club. Por lo pronto, Ben con buenos ojos la llegada de Kylian, ya que les puede abrir espacios y asistir, de lo que indudablemente se verán beneficiados, y sus marcas goleadoras también. Especialmente las de un Rodrigo que confían en su explosión definitiva, también en cifras. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.